Y ya estamos de regreso en WWE Star Day Night. Y antes de arrancar con este bloque y con el resumen, vámonos a ver qué estuvieron haciendo nuestras superestrellas esta semana en Superestrellas. Todos somos fans de WWE. ¿Quién hubiera imaginado que sé que Elliot le obtuviera tanto cariño especial al asesino cerebral Triple H? Otro que también es súper fan y que tuvo su momento en Resolve Mania fue Rob Gronkowski, quien esta semana recordó sus momentos favoritos para las cámaras de Fox. Vamos a ver. De hecho, se habló muchísimo cuando Gronkowski sale de los emparrillados que podría convertirse en una superstar de WWE por lo que había sucedido en Resolve Mania. Pero bueno, ahora lo tenemos de compañero en las pantallas de Fox Sports narrando NFL, pero ahora que está en NFL, Rob Gronkowski podría también estar en SmackDown. No sé, es mi idea loca que se me ocurrió. Y hablando de otro que salió también de los emparrillados para irse al ring fue Brock Lesnar. Y así se confirma la lucha entre Lesnar y Misterio para Survivor Series. También recordábamos cuando hace dos semanas Street Profits le ganaron a The O.C. En esta ocasión se volverían a enfrentar AJ Styles, Luke Gallo, Clark Anderson contra Humberto Carrillo y los Street Profits. De ver lo más espectacular que sucedió el lunes en Rock, ¿qué les parece si vamos a ver los mejores 5 moves de este lunes por la noche arrancando por el número 5? Y como pudimos ver, Jeff es un gran campeón, fue un gran campeón, un gran luchador y es por eso que se ganó la condecoración de ser un Hall of Famer. Espero que hayan puesto atención porque ahí venía la respuesta a la dinámica. Así que pusieron atención, escribanme rapidísimo arroba salud de WWE. Y por supuesto que no se pueden perder este show la próxima semana ya que tendremos la segunda parte. Ahora vamos a ver qué pasó en SmackDown, por eso ya nos pintamos de azul. Y se acerca al ring los New Day, que esta noche competirían por el campeonato de parejas contra The Revival, así que Big E y Kofi Kingston inician el combate dominando. Ahí son los nuevos campeones en parejas y se modifica el combate para Survivor Series. Por otro lado, Bayley y Sasha Banks son entrevistadas en Backstage. Bayley dice que Shaina Pazler solo quiere ser relevante, pues quienes pusieron en el mapa a la división femenil de NXT fueron ella y Sasha, que de hecho Sasha se enfrentaría a Nikki Cross esta noche, mientras su amiga, la campeona, la veía desde la mesa de comentaristas. Como Sasha se lleva la victoria, pero Bayley se sube a patear a Nikki cuando aparece Shaina Pazler a darle una veloz paliza sin que Sasha pudiera hacer nada. En vestidores, Sammy Sainz sigue queriendo convencer a Daniel Bryan para que se les una cuando aparece The Finn. Que por cierto, esto no se lo deseo a nadie, porque a mí me pasó la semana pasada. Ay, Anne. Pero bueno, a mí la verdad no me resultó tan difícil salir de las garras de The Finn. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos, ya que todavía hay mucho más en este último bloque de WWE Saturday Night. Superestrellas que por su tamaño y corpulencia son llamadas superestrellas masivas. Y de hecho le hicimos un recuento de las más icónicas. Vamos a ver esta nota. Ahora llega el segmento de Tyson Fury, que le agradece a Strowman el encuentro de Arabia Saudita. De hecho dijo que ha sido de sus oponentes más difícil y esto fue todo lo que le dijo. ¿Bo Dallas está bien? Aunque, bueno, la verdad es muy bonito cuando dos gigantes hacen las paces. Que no creo que Bo Dallas piense lo mismo. Y bueno, al inicio de SmackDown, el rey del ring, Baron Corbin, retó a Roman Reigns. No sin antes decir que la invasión de NXT fue culpa de él y por falta de liderazgo. Así que llega el turno de la lucha estelar de la noche. Roman Reigns contra Baron Corbin. El primero en aparecer es el Big Dog, que no llegó nada contento después de todo lo que dijo Corbin. Como Baron Corbin se llevó la victoria sobre Roman Reigns. Pero ahora vamos a ver los mejores cinco moves de este viernes por la noche. Pongan mucha atención y vamos a arrancar, sí, con el número cinco. Por resumen de lo que sucedió esta semana en Inglaterra, en Raw, en SmackDown. Pero ¿qué les parece si ahora nos vamos a ver la respuesta de la trivia? Si pusieron atención en la entrevista, pudieron ver que dijo que la persona que más le ha inspirado es su madre. Así que los que la pusieron bien, palomita. Y bueno, ya nos vamos, pero todavía la próxima semana va a haber más de esta entrevista.